Música Chicos, Jefferson y Victor estuvieron con nuestros emprendedores de la UACA No saben todas las locuras que hicieron, ¿ah? Quieren verlos en la siguiente nota Música Bueno, hasta que por fin llegamos a la UACA Pero me falta mi acompañante Víctor, 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 hasta que por fin llegamos a la UACA Sí ¿Sabes lo que nos espera? No, pero también no sé si llegaremos No, se acaba de ir la móvil Bien, hermano, estamos con los emprendedores de la UACA Sí, mira, ya son todos los chicos, ¿verdad? Sí, ellos son los emprendedores de la UACA ¡Uuuh! ¡Los vemos en una buena vida! Música Chicos, ¿están preparados para ser los pequeños emprendedores de la UACA? ¡Sí! Música Necesitan ser emprendedores Necesitan lograr cumplir sus metas Y además que hagan este tipo de proyectos Creo que ayuden mucho a esta localidad La UACA necesita este tipo de proyectos Necesita que los jóvenes estén pensando en algo positivo Y realmente me siento muy agradecida Porque este proyecto se lleve a cabo Me encuentro con Milton Milton, si has estado atento al show que hemos brindado acá en la UACA, ¿no? Sí ¿Y por qué no saliste cuando nos estábamos llamando para que vengan acá a participar? ¿Por qué no participabas? Quería darle oportunidades a mis compañeros ¡Ah! Quería darle oportunidades a sus compañeros Escucha, qué buen pata eres, ¿ah? Qué buen pata Pensando por sus amigos Dime Milton, ¿algún proyecto de negocio que tengas? Ahorita con mis compañeros de aula Y con el profesor Agustín Villavicencio Estamos en el proyecto de esculturas en madera ¿Esculturas en madera? ¿Ya te pregunté en qué colegio estás o no? A ver ¿Qué colegio estás? Manuel Pius Úñigue Ramírez ¿Esculturas de madera? ¿Ya han hecho ya esculturas o...? Hemos hecho uno del tren El tren que existió aquí en nuestro distrito El tren, mira Milton Yo creo que eso podría tú también presentarlo En el concurso que están haciendo los pequeños emprendedores ¿No? ¿Y más o menos qué tiempo te demoras en hacer esa escultura? La primera vez que comenzamos sobre el tren Nos demoramos un mes y medio Un mes y medio, ¿no? ¿Y alguna escultura que te haya demorado mucho tiempo? Ah, qué más Sí, eso es de los esqueletos Es que son piezas chicas ¿Y ahí más o menos cuánto tiempo te demoras? Dos meses, de dos meses nos pasamos Dos meses Pero imagino que ustedes me hablase de un proyecto, ¿no? ¿Cuándo tienen estipulado en terminar ese proyecto que están haciendo? No lo hemos pensado Pero sí tenemos de ser varios proyectos Para ser unos grandes emprendedores Claro, esa es la palabra Ser unos grandes emprendedores ¿No, Milton? Muchísimas gracias Jaqueline, tu cara se me hace conocida Tú subiste hace un momento, ¿no? En el show ¿Sí o no? ¿Sí? No tienes vergüenza, ¿no? No, nada No, nada No, que te pusiste un poquito nerviosa, ¿no? ¿De qué colegio vienes, Jaqueline? De San José de Viviate José de Viviate Ahí los chicos son súper emprendedores, me imagino, ¿no? Sí Quieren luchar por sus sueños Tienen muchos objetivos Muchos objetivos ¿Y han pensado en algún negocio para concursar acá? Bueno, por mí personalmente quisiera tener una empresa de ropa Vender así en mi pueblo de Viviate O si no, llevarla más lejos Deja de adivinar ¿Quieres seguir tú la carrera de diseño y modas o no? Algo así, pero también me gustaría hacer administración de negocios internacionales O hotelería, turismo y gastronomía Claro Bueno, administración de negocios Administras un negocio Administras tu propia empresa de diseño, de ropa Todo así bien a la moda, ¿no? A mí más o menos que me ves ¿Tú crees que estoy de la moda? No No, te falta Soy Pilar Cortés Cruz Soy docente de la institución educativa San José de Viviate Del área de educación religiosa Y bien, me siento satisfecha Gracias a Dios que nos ha permitido escuchar a estos jóvenes Y verles su actitud positiva que tienen Y que les han podido dar un mensaje en esta tarde a todos los jóvenes Ser emprendedores Desde su familia, para su familia y para la comunidad Espero que estos proyectos sean los mejores de cada uno de ellos Y sean los ganadores porque se lo merecen Y el futuro de ellos está en sus manos Y de ellos depende todo para tener un éxito en nuestra sociedad Mi nombre es Johnny Alex Cayán Ramírez Soy el jefe de imagen de la Municipalidad Digital de La Huaca Quiero agradecer de una manera muy especial a Efectos Producciones Por llevar a cabo este tan maravilloso proyecto Estamos dispuestos de parte de la Municipalidad Brindarles todo el apoyo Ya hemos hecho las coordinaciones con los diferentes centros educativos del distrito Queremos agradecerles por llevar a cabo tan maravillosos proyectos como les digo Esperamos que los centros educativos que nos representan en el distrito Sepan llevar bien a cabo esto y poder representar a nivel departamental Yo estoy muy contenta de haber participado acá en este momento He venido a contarles mi testimonio como emprendedora Y creo que ustedes también pueden lograr todo lo que está en mente hacerlo a futuro ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Y qué hacen por sus sueños? Ah, entonces no hay que dejarlo cortado en la almohada el sueño, ¿no? Por el sueño hay que trabajar a diario Por el sueño hay que levantarse pensando dónde quieres estar mañana ¿No? Esa es la condición que nosotros debemos de tener a diario Levantarnos pensando en desarrollarnos No solo como personas emprendedoras Sino como personas ricas en ser crecimiento personal Entonces suele decir un poco a ustedes Que piensen en cada uno de los sueños que desean realizar Los anhelos que ustedes quieren ¿Cómo se ven mañana? ¿De qué a unos 10 años? ¿Cómo se ven de qué a unos 20 años? Eso es lo que a ustedes les va a permitir Poderse proyectar para mañana emprender un negocio O emprender desde la profesión por la cual ustedes están Ediriéndose o quieren desarrollar Mi nombre es Jaime Arturo Zarago Garanda Yo vivo aquí en La Huaca desde hace ya 24 años Me dedico a este tipo de trabajo Porque es una forma de generar ingresos para mi casa Y generar ingresos para el museo Aprendí este tipo de trabajo cuando estaba en el colegio Estaba en el colegio y en cuarto año de media Había un curso que se llamaba Artes Plásticas Entonces el profesor nos enseñó a manejar la sierra Y nos hizo hacer este tipo de trabajos Con el tiempo lo dejé de hacer Porque bueno ya vinieron necesidades más fuertes Los hijos estuvieron en época de estudio Tuve que dejarlo Pero cuando me vengo a vivir a La Huaca Retomo nuevamente esto Compro mis sierras Y empiezo a trabajar Y ahora estoy considerado como un artesano del pueblo Me invitan a ferias Voy a ferias Y siempre llevamos novedades Justamente los trabajos que están viendo ahorita Son para la festividad de Nuestra Señora de los Mercedes Que estamos preparando estos trabajos Ante todo tengan ustedes muy buenos días En representación del ingeniero Graviel Talledo Peña Alcalde del Distrito de La Huaca Expresa el agradecimiento A todas las personas que hoy se han hecho presentes En este gran evento de motivación Para todos los alumnos De quinto año de secundaria Jóvenes emprendedores Que es nuestro propósito como municipalidad Y como funcionarios Darles la oportunidad a estos jóvenes Para que más adelante nos puedan representar Y nos puedan ser nuestras autoridades honestas Desde hoy en día empezamos ese trabajo Y espero que siempre nos sigan apoyando Estos eventos se sigan dando Brindamos el apoyo de la municipalidad De nuestras autoridades Para estos grandes eventos que se vienen dando Ustedes, ¿quiénes son? Los tres de hoy Y vamos a hablar Y de preparación ¡Sí! Música Oye futuro, ¿y por qué esa cara? Hola Jeff, lo que pasa es que estoy en exámenes finales y estoy bajo demasiada presión Creo que hasta lo pudiera desaprobar Aparte hace un rato peleé con mi hermanito y hasta lo hice llorar Oye, pero eso está mal futuro, ¿sabes qué? Primero tienes que solucionar tus problemas y vas a ver que no vas a herir a otras personas Sí Jeff, tienes razón Seguiré tu consejo Futuro, ¿sabes por qué? Porque los pequeños vendedores tenemos inteligencia emocional Siempre estoy preocupada por el rendimiento de mi hija en el colegio Hasta que encontré la solución Multimpower, energía natural y nutritiva Música 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 Música